Las autoridades mexicanas dieron un nuevo golpe al narcotráfico con la muerte de Arturo Beltrán Leiva, uno de los narcotraficantes más buscados. En un intenso tiroteo de varias horas, el capo falleció junto a algunos de sus secuaces. Vamos a pasar en vivo hasta la capital mexicana. Ahí está con más información León Felipe González para que nos cuentes lo último sobre esta noticia que es titular esta mañana. Buen día, León Felipe. ¿Cuál es la reacción hasta el momento del presidente de México, Felipe Calderón, en torno a la muerte de Beltrán Leiva? Neida, buenos días. El presidente de México, Felipe Calderón, reconoció este esfuerzo de la Armada y le dio el pésame a la familia del elemento caído durante el operativo que calificó como un golpe contundente contra el narcotráfico. Y es que la muerte de Arturo Beltrán Leiva, alias el jefe de jefes o el Barbas, uno de los tres narcotraficantes más buscados, representa un fuerte golpe contra el cártel del Golfo. La muerte del capo sucedió tras un enfrentamiento en Cuernavaca, Morelos, donde se registró una balacera entre sicarios e integrantes de la Armada que sitiaron uno de los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad. Los uniformados llegaron por aire y por tierra y comenzó un fuego cruzado con rifles de alto poder y granadas que se prolongó por más de cinco horas. Tras el violento enfrentamiento, perdieron la vida, además de Beltrán Leiva, seis de sus sicarios, un elemento de la Armada y dos más resultaron heridos. Arturo Beltrán Leiva nació en Badiraguato, Sinaloa y era el mayor de nueve hermanos. Según informes de la Procuraduría General de la República, él podría haber financiado la fuga del Chapo Guzmán de un penal de alta seguridad en 2001, cuando aún eran socios. Sin embargo, en 2008, tras la captura del Mochomo, otro de los Beltrán, señalaron al Chapo de traición y los Beltrán Leiva se separaron del cártel de Sinaloa. E incluso se convirtieron en rivales. El FBI y la DEA ya habían señalado a Arturo Beltrán Leiva como intermediario de los grupos colombianos de la droga, que ingresó varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos y obtuvo ganancias multimillonarias. Según la Armada, Héctor Beltrán Leiva y Edgar Valdés, alias la Barbie, jefe de sicarios, serían ahora los siguientes en importancia dentro de la estructura criminal. Neida. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurre en torno a esta información, como vayan surgiendo los detalles de esta investigación. Gracias, León Felipe González, por toda tu información en vivo desde la capital de México.